Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os traigo un nuevo personaje que debería de estar en este juego Ya que uno de los personajes de la película que os voy a citar hoy está No sé por qué el otro no está, debería de estarlo Pero antes de nada, dejarme deciros que ayer nos lo pasamos genial en el Resident Evil 7 Estamos jugando en directo junto a mi novia en el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Por las noches nos ponemos a jugar al Resident Evil 7 Y me está dando muchísimo cague Los vídeos del Resident los estoy grabando, los estoy guardando en el disco duro nuevo Y los voy a editar y los voy a subir poco a poco Hoy os traigo algo realmente increíble Y además, otra noticia Me gustaría realizar un proyecto de Dragon Ball Un proyecto de Dragon Ball realmente increíble En esa pared de ahí atrás Pero para ello necesito todo vuestro apoyo Realizaré un blog, no sé si se llamará mi proyecto de Dragon Ball No sé cómo se va a llamar, pero sí que es verdad que quiero realizar este proyecto Este proyecto quiero que salga para adelante junto a vosotros Entonces, pronto tendréis el blog donde tendréis que darle muchísimo apoyo Quiero cambiar los diseños, hacer una habitación de Dragon Ball Una habitación con temática de Dragon Ball Y yo creo que eso se puede conseguir Por lo menos como plataforma para grabar los gameplays Como estamos acostumbrados a hacer aquí Bien, dicho esto Hoy vamos a enseñaros a una nueva versión de Goku Que es el Goku Super Saiyan falso Una de las películas que más me gusta a mí De cuando yo era chiquitito Era la película de Lord Slug ¿Vale? En la cual un Namekiano venía al planeta Tierra A conseguir las bolas de dragón Porque quería el deseo de alcanzar la juventud plena O sea, es decir, para siempre ¿No? En esta aventura nos encontramos grandes enemigos Y Goku, una vez más, sobrepasa su poder ¿No? En esta película Que la podéis ver porque la tendréis por internet Aparece el dragón Icarus Icarus es el dragón que hemos botado En las mascotas de Dragon Ball Xenoverse Este mod, ¿vale? Este personaje Trae no solo a Goku Super Saiyan falso Sino que trae más personajes Super Saiyan falso Super Saiyan falso es un estado Denominado entre el Super Saiyan y el Kaioken Diría yo, ¿vale? Está entre medias Es como un Super Saiyan falso Le quisieron dar un ambiente Es un Super Saiyan Digamos, es un Saiyan, ¿vale? Con los ojos completamente blancos Y el pelo de color marrón Con el aura del Super Saiyan A mí me parece realmente increíble Alguna vez he traído el falso Super Saiyan Pero es que ahora vamos a hacer Una miniserie de vídeos de los falsos Super Saiyans Tengo a Vegeta, tengo a Goku Tengo a... No me acuerdo quién tenía más Por tanto, todo esto lo quiero traer al canal Y lo vamos a traer aquí, ¿no? En este canal Y mediante gameplays Que es bastante importante Tengo también previsto en Twitch Realizar directos del Tenkaichi 3 Y poder así Realizar grabaciones Y subiros los episodios Tengo también intención de eso Aquí tenemos al Goku Fals Super Saiyan ¿Vale? En la película sale así Con los ojos blancos Con el pelo Este es el color de pelo Que tiene el Goku falso Super Saiyan Además Pega que no veas Pega que no veas Y vamos a enfrentarnos Al señor Lord Slug ¿Por qué digo Que uno de los personajes están Y otro no? Pues bueno Slug está en Dragon Ball Xenoverse 2 De forma original De forma oficial Pero no sé por qué No han puesto a Goku Super Saiyan falso Deberían de haberlo añadido Para darle más intriga Al videojuego, ¿no? Las habilidades de Slug Dedo de Namek Rayos de Rayo de ojos oscuros Estrella gemela de la oscuridad Choque de meteoros Frenesi de la oscuridad a distancia Y golpe rompedor A ver A mí me hubiese gustado Que el falso Super Saiyan Hubiese estado aquí Como no está Vamos a hacer nosotros El gameplay Por así decirlo Vamos a pelear en City En Ruins Pero de día ¿Vale? Para darle un poquito más De emoción En esta película ¿Vale? En esta película Me acuerdo que Gohan San Se ponía a silbar Y Piccolo No lo soportaba Incluso tenía que arrancar Las orejas ¿No? Alguna vez Es parecidísimo Al de la serie Es parecidísimo Al de la serie Lo que pasa que aquí Bueno, sí, no Slug tenía este tamaño Luego en la serie Slug Adquiere la transformación De los Namekianos Que tenéis aquí En Dragon Ball Xenoverse 2 Se hace enorme Esta mención Yo no sé por qué A Goku Super Saiyan Falso No lo han añadido Directamente No sé por qué No han hecho eso Vale, perfecto Vale Me está dando, eh Me está dando Pero no pasa nada No pasa nada Estamos aquí Estamos aquí reunidos Para pelear Le he pillado, eh Vale Le tiro el Super Kamehameha No le he dado Me rompe la resistencia Buena, buena esa, eh Muy buena esa Voy a intentar recargar Voy a intentar conseguir el Ki No, no va a haber manera Bueno, ahora me tiro al suelo Tengo el Kaioken por 3 El por 20 Tenemos Kaiokens también Ponernos el Kaioken No es recomendable Ya sabéis el aura del Kaioken Porque nos gasta Me ha pillado Ese combate está siendo apasionante, eh Uf, me ha dado ahí fuerte, eh Hostias En la película Goku no lo destroza, eh Con el falso Super Saiyan ¿Qué hago? La he liado La he liado, la he liado, la he liado, la he liado, eh La he liado, pero la deslío La deslío Goku siempre gana, gente Goku siempre gana Quiero que me digáis ¿Qué os parece este falso Super Saiyan Goto? Porque a mí me gusta No sé por qué he dicho Super Saiyan Goto Pero bueno, este falso Super Saiyan Quiero que me digáis ¿Qué os parece? A mí me parece realmente Una barbaridad absoluta Si queréis seguir viendo más vídeos de Dragon Ball Noticias de Dragon Ball Recordad, chicos Activad la campanita en este canal Es indispensable Que la campanita La activéis Y le deis al botón de like Chicos Pronto subiré el blog Pronto subiré el mural Que os quiero hacer De Dragon Ball Aquí detrás Sería realmente increíble Un montón de cuadros de Dragon Ball Serían realmente brutales En el canal Pero para ello necesito vuestro cariño Vuestro apoyo Y desear de verdad ver ese vídeo Porque es un proyecto de blog Realmente interesante Realmente brutal Podríamos cambiar esta habitación del gaming Poniendo los cuadros determinantes De los personajes de Dragon Ball Y sería algo Realmente Increíble Brutal Apoteósico Eso Lo podemos hacer todos juntos Estaros pendientes al canal Con más noticias y más novedades de Dragon Ball Os seguiré subiendo más Dragon Ball Cuando acabemos el Resident Evil 7 en Twitch Jugaremos Tendremos un poco de stand-by Jugaremos al Tenkaichi ¿Vale? Al Tenkaichi 3 Lo completaremos Que tengo muchas ganas Y nada Gente Gracias por estar aquí Y por acompañarme en esta aventura Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Como siempre aquí En el canal Hasta la próxima chicos Chao 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 chao